Presenta este espacio Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Ya la recibimos a la doctora María Victoria Guerrero. Bienvenida a Informadísimas, María Victoria. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? A ver. Sí. Ahí estamos. Ahí está, ahí está. Bueno, bienvenida nuevamente a Informadísimas. Vamos a hablar, si te parece, primero, y después vamos a leer algunas preguntitas, de esto nuevo, de esta jubilación que sale, bueno, para aquellas personas que tengan aportes pero están desocupadas. A ver, contanos un poco. Sí, justo era el tema que traía un poco. Hay dos temas que traía. Ese es uno y después les cuento al otro. ¿Cómo no? Que son novedosos y que pueden ser favorables, ¿no? Bueno, a lo que vos te referís, Ceci, es la prestación anticipada por desempleo, que ya estuvo en vigencia en algún momento, ¿no? No sé si va a ser igual, pero bueno, creo que tiene un poco el modelo de la que existió en el año 2004, en donde se bajó la edad jubilatoria para aquellas personas que ya tengan los 30 años de servicios por aporte. Los que tengan 30 años, entonces mujeres de 55 y varones de 60 se van a poder jubilar, bueno, 5 años antes, ¿no? Claro. De lo que es la edad actual. Pero ¿tienen que demostrar que están desocupados? Sí, y además, o sea, este beneficio incluye algunas cositas que el otro no tenía, como por ejemplo el tema del socio económico, del informe socio económico que está en vigencia, yo he charlado varias veces de este tema, que está en vigencia para el tema de las moratorias, ¿no? Hoy para entrar en una moratoria, tanto las mujeres como la ley 24.476, que es para todos, está apto para las personas que superen un análisis socio económico, que es un análisis que hace la AFIP en conjunto con ANSES, es un tema de, o sea, se hace por sistema informático, y ahí se evalúan los ingresos de la persona, los bienes que tienen, ¿no? Hay varios requisitos que deben cumplir, y si les da bien ese socio económico, pueden hacer la moratoria. En este caso sería igual, es otro de los requisitos que prevería el... Bueno, estamos todavía sin la normativa, ¿no? Pero bueno, está ya... Claro, el anuncio fue oficialmente, sí, se conoció esta mañana. Igualmente, el haber que van a percibir las personas en ese rango etario es menor, ¿verdad? Al que les tocaría con la edad de jubilación formal. Es el 50% del haber o la mínima. ¿50 es? Ah, pensé que había escuchado que podía ser el 80. 80, había escuchado, sí. Ah, puede ser que haya salido... Yo, claro, la anterior legislación era el 50% del haber, puede que sea el 80 ahora, todavía no escuché los pormenores, pero bueno, lo cierto es que es inferior a lo que ellos cobrarían comúnmente, y después, llegada la edad jubilatoria, le reajustarían el haber a la jubilación normal, digamos. Ah, claro. A la jubilación urbinaria que les corresponda. Bien, a ver, echa la ley, dicen, y echa la trampa, ¿no? Personas que a lo mejor estarán trabajando en blanco van a pedir de trabajar en negro para poder acogerse a este beneficio. Sí, el tema es que hay una fecha, que no sé bien cuál es. Ah, bien, una fecha límite para comprobar, digamos, que están sin trabajo desde... Además hay otra cuestión, sí, y además hay otra cuestión importante, que no se pueden comprar años en moratoria para ingresar. Hay que tener... Si a mí me faltan 5 años para los 30, no puedo salir hoy a comprar años en moratoria para llegar. Esa es otra cosa también importante, que con la anterior ley sí se podía hacer. Se podía entrar en moratoria para llegar a los 30. Bien. Si acreditabas al desempleo a una fecha X. Claro, claro. Hablan de que sería una, digamos, un aporte o una medida que llegaría más o menos entre 20 y 30 mil ciudadanos. ¿Es representativo este número? Sí, más o menos. No hay tanta gente que esté en esta situación. Pero hay, a veces aparecían, a mí me parecían en el estudio personas, viste, que los echaron en algún momento, trabajaron toda la vida en una fábrica, ponele, y de pronto los echaron y quedaron muy jóvenes, pero muy viejos para el mercado laboral, que es lo que pasa a veces. Y bueno, para esas personas la verdad que es una oportunidad que está buena. Sí. Ahora, si vos me decís, hay un montón de gente en esa situación, y no, la verdad que no. Claro. No, porque pensaba por ahí alguien que, como bien decías, está, digamos, dentro de la población económicamente activa, porque por la edad puede trabajar, pero lo despidieron, tuvo una indemnización doble en este caso, ¿no?, por el tema de la ley, y inició algún tipo de emprendimiento por el cual se tuvo que hacer monotributista. Si es monotributista, ¿está alcanzado por esto o no? Y no, porque va a estar activo. Bien, por eso. Igual hay que esperar a que salga bien todo, la norma, la reglamentación, todo, para poder evaluar bien todo, porque acá estamos hablando un poco sin tener todavía las pautas exactas, ¿no? Claro, sí, se hacen anuncios, se hacen anuncios y después tarda mucho en llegar a la letra chica. Claro, claro, tenemos que esperar un poco para, pero en principio es esto que yo te digo, es para los desempleados, varones de 60 y mujeres de 55 años, que tengan los 30 años de aporte. Bien, bien. Eso es en principio así. Y el otro tema, Victoria, que dijiste... Y van a tener el análisis socioeconómico, o sea que tampoco, si no le da eso, no se lo van a dar y tampoco puede estar percibiendo ningún beneficio. Esa es otra cosa importante. Ah, bien, bien. O sea que de los 20.000 van a quedar pocos. Y no da derecho a pensión. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Que mientras, o sea, si vos, suponete que la persona adquiere esto y fallece, tiene la desgracia de fallecer, la viuda después va a tener que iniciar una pensión directa, o sea, como si no hubiese estado jubilado. Ah, perfecto. No derivada. Eso también. O sea, un desastre, porque aportó toda la vida. No, igualmente, o sea, en realidad es medio técnico eso, o sea, tampoco le va a influir demasiado, ¿no? O sea, es como que decís, bueno, si tenés un trabajo que estén negros, que no recibas aporte, que hayas aportado los 30 años fidelignos, pero si te morís, te cruzan los dedos, que no te mueras porque si no tu cónyuge no percibe nada. O sea, sí, va a percibirlo, claro, depende, o sea, ahí se va a abrir un abanico de posibilidades. Bueno, ya te digo, el universo no es tan en grande, así que no sé. Pero bueno, siempre después habrá que evaluar cada caso en particular, ¿no? Claro. Aquí ya nos preguntan, perdón, aquí nos preguntan, dice, tengo 31 años de aporte y 50 años, imposible jubilarme, ¿verdad? No, 50 no. 55 y 36, claro, no tiene la edad. No tiene la edad. El otro tema, María Victoria, ¿qué dijiste para tratar? El otro tema es que hay una moratoria que empezó hoy, en realidad un plan de mis facilidades para los trabajadores monotributistas que adeuden aportes. Es un plan que, bueno, también se puede pagar hasta en 60 cuotas, tiene un interés de 1,5 que es muy bajo, o sea, es bastante accesible, y va a durar hasta el 31 de diciembre de este año e incluye las deudas impagas de monotributo hasta el 30 de junio de 2021. Así que eso también está bueno porque por ahí hay algunos trabajadores monotributistas que adeudan y tienen la oportunidad de ponerse al día, ya sea para estar al día o para jubilarse o para lo que sea. Claro. Sí, esa es otra novedad. Después hay otra novedad también porque hay como una catarata de novedades. Sí, hay un montón. Sí. Estamos en época eleccionaria. Que coincide con el tiempo preelectoral. Sí, digamos eso. Hay también, o sea, salió otra novedad que todavía tampoco está en vigencia, pero también tal vez salga, que tiene que ver con las empleadas domésticas, también un registro para las empleadas domésticas con algunos beneficios para el empleador, digamos, que blanquee a las empleadas domésticas a partir de ahora, no sirve para atrás, de acá para adelante, le van a pagar por seis meses la mitad del sueldo de la empleada hasta un monto, o sea, teniendo en cuenta un sueldo de 15.000 pesos. Claro, beneficio que no recae sobre el trabajador, vamos a recordar. No, no, no. Ya se han quejado el sindicato de empleadas domésticas, ya se han quejado de esta resolución porque dice que beneficia al empleador en negro y no al trabajador. Y sí, o sea, está dando un incentivo, digamos, para que las pongan en blanco. Ahora, también todas esas cosas, la viveza criolla, viste, no sé cómo cada uno lo va a implementar, pero bueno, se puede prestar a varias cosas, por ahí un empleo irreal, o sea, no sé, eso cómo ellos van a, después van a acreditar el real desempeño de las tareas, no sé. Ajá, bien, claro, bien. Acá llegaba otra consulta. También que las tienen que registrar y tienen que pagar las contribuciones, porque si no pagan las contribuciones patronales, digamos, no se les va a abonar esa mitad del sueldo. ¿Y eso es por hora o tiene que trabajar todos los días? ¿Cómo está registrado el régimen? Hay un máximo de horas. Sí, de 12 creo que era, ¿no? 12 semanales. 12 horas, sí, 12 horas, como mínimo 12 horas. Exacto. Bueno, a tener en cuenta también eso. Sí, esa posibilidad está también. Sí, Victoria nos preguntan, dice, hola, consulta, ¿cumplo en junio de 2022 los 60 años? ¿Qué posibilidad tengo de jubilarme o pensionarme sin aportes? Y en ese caso, ¿cómo y cuándo tengo que comenzar con trámites? Nos preguntan. Bueno, perdón, ¿cuándo cumplí, Andrea? Junio de 2022, 60 años. Bueno, si no tiene nada, nada de aportes, no sé si tendrá hijos esta persona y en qué situación. Si no tiene nada, nada de aportes, le va a ser bastante difícil jubilarse, porque, bueno, como hemos visto en reiteradas ocasiones, y también fue el fundamento de este tema del reconocimiento por hijos, las mujeres de 60 años en este momento les están faltando como 6 años de aportes. Si tenemos en cuenta su fecha de cumple de 18 años hasta el 12 de 2003, que es cuando, digamos, que son los periodos que abarca la moratoria. Entonces, quedan como 6 años por fuera. El año que viene como 7. Sí salió esto del reconocimiento de hijos, que les recuerdo un poco que por cada hijo es un año de aporte, y si se percibió la asignación universal, son 3 años de aporte por cada hijo. Si es adoptado, son 2 años de aporte. Entonces, bueno, tendrá que ver esta señora si tiene hijos y en qué condiciones, digamos, cumplió con respecto a eso. Victoria, los otros días se escuchaba que creo que es el año que viene que ya la Corte dio que sí o sí la ANSES tiene que pagar aquellos juicios ganados por los jubilados, porque el jubilado... Claro, todo el tiempo hemos hablado que el jubilado contento gana la sentencia, después ANSES no paga nunca. ¿Es el año que viene que sí o sí tienen que pagar? La verdad que no escuché nada, Ceci, de eso. Pero lo que sí te puedo decir es que ANSES está pagando bastantes sentencias judiciales en este momento. Sí, hubo un movimiento muy grande en ese sentido. Porque yo escuché como que había habido una resolución de la Corte, y no recuerdo si era para ahora o para el año que viene, que obligaba a pagar aquellos juicios, aquellas sentencias que ya tenían no sé cuánto tiempo. Puede ser, hay tanta normativa y tantas acordadas que no llego a leer todo realmente. Pero sí te puedo decir que actualmente se están pagando un montón de juicios, que sí, que están saliendo todos los juicios que estaban atrasados, y que las nuevas sentencias salen mucho más rápido que las viejas. O sea, llegan ANSES y prácticamente se liquidan. En ese sentido, te digo que está pasando eso, que eso está muy bueno, la verdad. Porque, bueno, era lo que decíamos, la gente porque estaba años hasta que le pagaban su sentencia, que había obtenido favorable. Y, bueno, la verdad que se generaba, teníamos que hacer un juicio de ejecución de sentencia. Y ya eso también lo estuvimos viendo en alguna oportunidad, como para que le pagaran. Bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? Victoria, ¿cuándo vas a estar por la ciudad? Bueno, ahora recién el 15 de octubre. Voy a tomar unos días para volver. Pero, bueno, cualquier cosa me llaman al WhatsApp. Lo digo, si querés. Sí, dale. Es 2241-44-2001. Me pueden escribir ahí. Podemos avanzar en lo que sea por ese medio, como hicimos el año pasado. Hubo un montón de clientes que tuve casi sin conocer personalmente, pero igual nos pudimos entender perfectamente gracias a los medios que tenemos hoy. Qué bueno. Qué bueno. María Victoria, te agradecemos muchísimo, como siempre, este contacto. Y, bueno, ahora al cierre van todos los datos y el teléfono, por si alguien te quiere consultar personalmente. Gracias, Victoria. Buena jornada. Gracias. Gracias a ustedes. Un beso grande. Chau, chau. Nos vemos. Muy bien. María Victoria Guerrero, aquí en el cierre tienen todos los datos. Presentó este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Para comunicarte con la doctora María Victoria Guerrero, hacelo al WhatsApp 224-144-2001. Facebook, Estudio Jurídico Guerrero. Mail, EstudioGuerrero83, arroba gmail.com. Por turnos en la ciudad de Tandil, 442-6960. Estudio Jurídico Guerrero.